Música Norma Socomayor y Mier, Militad, Muntas Verónica Otero, Aguadilla Ginoel Colón Cordobés, Aibonis Soy La Arcia, Añazco Nicole Fernández Arecibo Diseñada Silva, Caguas Antifaciales Lisbeth Matos, Pidra Sheila González, Culebra Vanessa Figueroa, Florado Yemili Echevarría, Isabela Ismari Torres, Ayuya Albertis, Juana Díaz Ismari Nazario, Laja Meriluz García, Lares David Bosques, Moca Marilín Bartolomé y Ponte Yaliz Reyes, Río Grande San Yajami, Río Piedras Zuleika Rivera, Salinas Echdalis Rodríguez, San Germán Dafne Benet, Trujillo Alto Miriani Cruz, Utuado Alexandra Zenón, Vieques Yaritza López, Villalba A break. Charlesuchen Magan